Diversiones. Los romanos para entrenarse solían jugar a la pelota antes de cenar como ejercicio. Montaban a caballo, practicaban esgrima, lucha, lanzamiento de disco y natación, para conseguir habilidad y fuerza en los brazos. En el campo se practicaba la caza y la pesca. No existía ningún deporte donde participaran hombres y mujeres juntos. Conseguir que alguien te divirtiera era algo muy caro y muy difícil de conseguir. Lo que atraía a los romanos realmente eran las apuestas o las diversiones que implicaran algún tipo de riesgo de sufrir heridas graves o riesgo de muerte. Los romanos participaban en los juegos de dos formas. El primero era como espectador, que eran los deportes al aire libre y los juegos con cierto riesgo, y el otro como participante en los juegos públicos y privados. Campus Martius. El Campus Martius, también llamado Campo de Marte, era un recinto donde se practicaban distintos ejercicios militares y era usado como zona de ocio. Los jóvenes se reunían para practicar juegos atléticos. Practicaban atletismo en pista y al aire libre. Los hombres competían en carreras al pie, salto, lanzamiento de disco, tiro con arco y entablaban combates de lucha boxeo. Los deportes se practicaban más por un aspecto de ejercicio físico que por la diversión que suponía. Y por ello también había algunos emperadores que lo practicaban. Juegos de pelota. Había distintos tamaños de pelota para los diferentes juegos que se iban a realizar. Malabarismo. El jugador mantenía dos o más pelotas en el aire. Fue en toda mano. La pelota se golpeaba con la mano abierta contra la pared. Botaba y nuevamente se tenía que golpear. Así sucesivamente. Hasta conseguir mantener más tiempo que el contrario. Había más juegos pero ninguno estaba escrito lo suficiente para entenderlo con claridad. Juegos de azar. A los romanos les apasionaban los juegos de azar y apuestas, que estos estaban prohibidos por ley. La forma de apostar era igual a nuestro actual cara o cruz. Otra forma era el par o impar, que consistía en que cada jugador tenía que adivinar si el número de monedas ocultas era par o impar y mantenía sus monedas ocultas en su mano para que su oponente las adivinara. La apuesta era en las monedas que se ocultaban en las manos. Espectáculos dramáticos. Las representaciones teatrales se dividían en pantomimas y farsas, que eran interludios, tragedias y comedias, que no eran como conocemos actualmente la comedia. Los teatros no tienen iluminación, con lo cual las actuaciones se hacían de día. Las obras eran supervisadas por los mismos encargados de los juegos. La mayoría de actores eran esclavos y los hombres hacían el papel de mujer. Los escenarios solo eran una plataforma temporal y los actores no tenían forma de potenciar su voz y el público no disfrutaba de comunidades. Pompeyo Magno construyó el primer teatro permanente. Los asientos más próximos a la orquesta se reservaban para los sanadores y en los pueblos para los magistrados y funcionarios municipales. El circo. Los juegos del circo eran los más antiguos en Roma y más populares. Los ludicincenses eran los espectáculos desarrollados en un escenario circular. El más característico eran las carreras de caballos. Para llevar a cabo esta actividad solo necesitaba una zona llana y amplia. Hasta la época de Dominiciano el número máximo de carros era 8, pero después se llegó a 12 participantes. La espina dividía la zona de carreras. Estableció una distancia mínima para recorrer. La mata eran dos columnas a los extremos de espina. En época republicana debían ser de madera y no ruido. Para la exhibición de piedras salvajas. Los asientos. Los asientos eran de madera, pero a causa de incendios o derrumbamientos se volvieron a construir en mármol y los modernos en piedra. El pódium se reservaba para funcionarios y magistrados. Las demás clases se sentaban en la cavea que separaban hombres y mujeres mediante una protección metálica formada por un enrejado. Cuando se exhibían fieras salvajes, se tenía que excavar un canal para poder llenarlo de agua. Hubo una época en la que cualquier ciudadano podía participar en las carreras y era solo para exhibir sus caballos. Los equipos controlaban a los caballos y a los hombres con un entrenamiento adecuado. El organizador contaba el número de carreras que se llevaban a cabo, que en época de César eran 10 o 12 al día. Los equipos. Los equipos recibían el nombre según su color de origas. Podían ser rojos, rusata en latín, blanco, albata en latín, azul, velata en latín, verde, prasina en latín. Luego se añadieron el púrpura y el oro. Misus era cualquier truco o trampa posible. Los caballos eran estimulados con sustancias. Los origas de equipos rivales eran soborrados e incluso envenenados cuando se resistían al sogozo. Se invocaba la ayuda de magos y brujos para pronunciar un encantamiento que impediría la victoria de un equipo. El carro se utilizaba para las carreras bajo y ligero. El conductor se situaba adelante y no había lugar atrás. Los tiros tenían dos caballos. Vigae, tres. Vigae, cuatro. Cuadrigae. Y seis. Siuigues. Siete. Se. Siuigues. Pero el más habitual era el de cuatro. Los conductores de carros eran llamados agitatores. Aurigae. Normalmente eran esclavos o libertos. Algunos habían logrado su libertad debido a su habilidad. El sueldo que recibía el ganador era exorbitante y durante el imperio rico y pobres lo seguían y felicitaban como un héroe. Otros espectáculos en el circo. El circo se utilizaba para otros espectáculos. Entre estos estaban los desultores, que eran hombres que montaban dos caballos y pasaban de uno a otro cuando los animales corrieron a toda velocidad. Y también habían caballos entrenados que realizaban números sobre una especie de inestable plataforma con ruedas. A la gente le gustaba más la cacería, que consistía en soltar fieras salvajes para que luchen entre sí o para ser matadas por hombres. Eran panteras, osos, toros, leones, elefantes, hipopótamos e incluso cocodrilos. Otra forma de diversión en Roma eran las luchas de graduadores. Por su importancia, es un tema aparte que no podemos ver aquí.